Estimados colegas, una vez más reciban la más cordial bienvenida a nuestro curso de Gestión de la Innovación. Yo soy Rafael Trucillos y el día de hoy hablaremos de las alianzas. Sí, cuán importante es que dentro de este proceso de innovación pensemos también en trabajar con otros elementos, elementos externos a nuestra compañía que nos permitan mejorar y alcanzar nuestros indicadores comerciales. Para ello vamos a contemplar cinco elementos muy importantes. Estos son licencias, franquicias, joint ventures, subsidiarias y alianzas estratégicas. Toma nota que explicaremos cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de las licencias nos referimos a un contrato, un contrato mediante el cual una persona o una empresa recibe de otra el derecho de uso, el derecho de copia o distribución de un determinado bien. Por lo general, este es de carácter intangible. Un ejemplo de licencias es algo que utilizamos todos los días, sobre todo dentro de nuestra vida académica. Por ejemplo, la licencia de Windows, que forma parte de nuestras computadoras y el sistema operativo que vamos a utilizar. O por otro lado, el uso de la licencia de Microsoft Office, que nos permite trabajar en Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Otro ejemplo de licencia es aquel que se utiliza con las prendas de vestir. Esos polos que tú ves con la foto del Capitán América, del increíble Hulk o de Iron Man, son resultado de una licencia adquirida, en este caso para Marvel. Cuando tú encuentras un polo o una camiseta con la foto de Wonder Woman, Superman o Batman, es una licencia adquirida, en este caso para los amigos de DC Comics. De esa manera, la empresa textil paga por el uso de estas imágenes en sus prendas de vestir. Y no podemos negar de que a todos nos gustaría tener un polo o una gorra, de repente de Marvel o de DC Comics. Obviamente también de Star Wars. Por otro lado, tenemos las franquicias. ¿Y qué son las franquicias? Son contratos a través de los cuales una empresa va a conceder derechos y obligaciones a otra compañía, para que ésta pueda obtener ganancias por medio de la explotación de una marca o producto. Es importante mencionar que es un sistema de colaboración entre dos partes. Eso sí, son jurídicamente independientes. Sin embargo, la empresa franquiciadora cede a cambio de una remuneración económica el derecho de usar su marca y su know-how. Cuando tú vas a una pollería de Popeyes, cuando tú vas a Kentucky Fried Chicken, te habrás dado cuenta que en todos los lugares el pollo sabe igual. Que en todos los lugares la infraestructura o decoración del local es muy parecida. Eso es el resultado de la transmisión del conocimiento que la empresa franquiciadora le ha dado a esta nueva compañía, para que cuando tú vayas a cualquiera de estos lugares no notes la diferencia. Es importante mencionar que no solamente hablamos del producto terminado, sino también de los procesos e incluso de la indumentaria del personal. Cuando hablamos de un joint venture, hablamos de un convenio que también se va a dar entre dos compañías, donde una pone un porcentaje de dinero y la otra de repente pone todo el conocimiento del mercado. ¿Qué es lo que sucede con los joint ventures? Se crea una nueva empresa, una nueva razón social, para la cual se desarrollará un nuevo modelo comercial. Previamente un estudio de mercado que identifica una demanda insatisfecha o necesidad en el mercado. Algunos ejemplos de joint ventures pueden ser Sony con BMG y crearon la empresa Sony Music Entertainment. Por otro lado, tenemos al portal de noticias MSN y al canal de noticias NBC. Ambos se juntaron y crearon MSNBC. Finalmente, tenemos el caso de Xerox y de Fuji, y crearon Fuji Xerox. Otro ejemplo de modelos de colaboración para la innovación es el caso de las subsidiarias. Una subsidiaria es aquella que está controlada por otra compañía a la cual denominaremos empresa matriz. ¿Qué es lo que sucede con esta empresa matriz? Adquiere o crea otras empresas que forman parte del mismo grupo empresarial. Por lo general, suelen contar con un alto nivel de independencia al no contar con vínculos de tipo corporativo con la sociedad dominante. Ello por tener sus propios órganos de dirección, control y capital. Uno de los ejemplos más reconocidos para el uso de subsidiarias es el caso de Facebook, la red social que casi todos utilizamos. Pues bien, ¿qué es lo que hizo Facebook? Tiene empresas subsidiadas, ¿no es cierto? Tiene a Instagram, tiene a WhatsApp y tiene a Oculus Virtual Reality. Finalmente, tenemos a las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas son acuerdos realizados entre dos o más empresas o organizaciones con el objetivo de alcanzar metas independientes pero mutuamente beneficiosas. Dentro de las acciones que obedecen a una alianza estratégica está el poder de compartir recursos, información, riesgo y tecnología. Es importante mencionar que no se crea una nueva empresa o razón social. Cada una trabaja de manera independiente pero en forma colaborativa. Un ejemplo muy interesante de una alianza estratégica es el que sucedió hace algún tiempo atrás con la conocida marca de cerveza Pilsen Callao y el servicio de venta de flores Rosatel. Juntos desarrollaron un nuevo producto denominado el ramo Pilsen. Otro caso es el de las librerías Burns and Noble en la cual, ¿qué es lo que pasó? Cafeterías Starbucks decidió dar un espacio dentro de sus cafeterías para que las personas que fueran a consumir un café puedan leer sus libros y de esa manera podamos incrementar la generación de ingresos por ventas para la librería. Como podrán darse cuenta, estos modelos de colaboración van más allá de la innovación estratégica de negocios orientada a crear nuevos productos, es decir, orientadas a un plan de negocios. Es verdad, muchas veces la innovación involucra la creación o diseño de un nuevo bien, pero también una alianza, una unión entre dos compañías para que éstas puedan juntarse y puedan aprovechar sus recursos y lograr sus objetivos comerciales. No dejes de revisar todos los contenidos que tenemos preparados para ti, que en realidad hay mucho más por aprender. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Gestión de la Innovación. Nos vemos la próxima semana, que les vaya de maravilla. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!